Pérez Celedón se iluminará esta navidad, una luz en el corazón del pueblo brillará una fiesta que te hará vibrar y soñar, con tu familia y tus amigos disfrutarás Festival Luces del Valle es noche cultural, tope nocturno, carrozas, bandas y destiles Festival Luces del Valle Pérez Celedón Pérez Celedón se iluminará esta navidad, una luz en el corazón del pueblo brillará una fiesta que te hará vibrar y soñar, con tu familia y tus amigos disfrutarás Festival Luces del Valle es noche cultural, tope nocturno, carrozas, bandas y destiles Festival Luces del Valle Pérez Celedón una luz en el corazón del pueblo Esto fue parte de lo que se vivió en la edición número 15 del Festival Luces del Valle 2018 en Pérez Celedón también bandas del cantón y de grande nombre en el país deleitaron a la población ¡Gracias! 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 Yo creo que hace que engrandezcan el evento y pues hoy muy felices, efectivamente que nos coincida pues la tercera organización, encabezar esta tercera organización, pero dentro del marco de la celebración del 15 aniversario, el segundo evento a nivel nacional más importante en esta índole. El dedicado en esta ocasión fue el Instituto Costaricense de Electricidad, por su gran apoyo en esta actividad. Para el grupo ICE es todo un gran honor ser el dedicado a este decimoquinto festival del Valle. Venimos también a celebrar nuestro aniversario número 9 de la marca Colby, con todo el desarrollo y el despliegue de todos nuestros servicios para la zona. Es un gran honor estar aquí esta noche, trasladando nuestros valores, que es parte de esto, estar siempre de la mano del desarrollo de las comunidades. Los participantes resaltaron el festival. Es un buen día para celebrar este gran aniversario que está celebrando 15 años de una fiesta que es linda, que podemos disfrutar en familia y muy agradecidos con la municipalidad por toda la invitación que nos hicieron. Nosotros prácticamente ahora el primero de mayo vamos a ir con un grupo de seleccionados, seleccionados, es una selección nacional de músicos, y va a desfilar quizás el desfile más importante que hay en el mundo. Y copia alianza presente, por supuesto. Y copia alianza presente, es una alianza que hemos tenido desde hace 8 o 10 años. Este año, bueno, es un año, ha sido un año muy particular para nosotros, y le quisimos rendir un homenaje a don Joaquín, a don Quincho, al abuelo, y sí, muy especial. Como parte de agradecimiento traemos la banda de Zarcero, perdón, la banda de Zarcero, sí. Así se vivió una noche más llena de magia y luz en el Valle del General. Usted puede disfrutar de la repetición de lo que fue el desfile del Festival Luces del Valle este domingo a partir de las 6 de la tarde.